Poco a poco El taller de máscaras está inspirado en un libro que encontré hace algunos años. Es como una especie de animalario en el que un tal profesor Revillo se va a unos bosques y encuentra como seres extraordinarios. Los artistas tenemos ese punto de estar muy locos, ya no solo por lo que hacemos, sino también de querer dedicarse al arte en los tiempos que corren. Subtitulado por Jnkoil Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias!